Muy buenas a gente, soy Hexos y Bioneros, un vídeo más para mi canal. Vamos a debatir algunos temas, algunos puntos, ya que uno de nuestros amigos suscriptores dejó un comentario en el último vídeo de que, de varios puntos que quiero tomar en cuenta. Por aquí tengo el mensaje, pero no sé si lo ponga ahí en pantalla, que creo que si me acuerdo lo voy a poner. Leyendo todo, rechazar. Déjame ver si entro acá de un pronto y lo leo para ver si alguno tiene la misma duda que él, pues aclararla, porque en realidad yo creo que quedó todo bastante claro y es todo bastante preciso. Creo que es la única persona en realidad que se ha quejado a este nivel, por eso vamos a... no sé por qué cuando entré a mi YouTube me empezó a tirar como cosas como de felicidades, no entiendo qué me gané o qué hice, que me saltó eso. Creo que fue en este vídeo, no están viendo nada, pero es para yo leerlo y luego entonces ustedes vean, o mejor decirlo, yo lo pongo en pantalla al mismo tiempo y ya todo el mismo tiempo. Todo el mismo tiempo. Aquí está. A ver. Nuestro amigo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Juan, aquí está. Vamos a leerlo. Dice Juan que sólo ha detectado una palabra en cada vídeo, como debe de ser. O sea, cada vídeo tiene una sola palabra. Es decir, pueden ser, puede estar dividido en sílabas, pero es una sola palabra, dividido en sílabas. Y no tiene... y dice que no tienen coherencia. Es decir, eh... Si yo pongo, por ejemplo, en forma desordenada, tres sílabas, si tú las ordenas, fácilmente encontrarás una palabra, porque si manejas bien en el español y sabes hablar español, sabrás ordenarlas y, obviamente, encontrarás el sentido en ellas. Si tú las juntas todas, están un poco desordenadas también y, en verdad, no tienen coherencia una con otra. Yo sólo quiero que captes cada palabra, la dejas aparte y, cuando se llegue el viernes, que cuando vean este vídeo, será el día siguiente, el día de mañana, porque van a ver esto el jueves, yo lo estoy grabando el miércoles, como siempre, un día antes. Entonces, cuando llegue el viernes, verán en el vídeo, en el día del viernes, lo que falta. Literalmente ese vídeo va a estar o bombardeado de muchas palabras o voy a poner literalmente lo que falta. Entonces, cuando tengas todo lo que hayas visto anteriormente, lo vas a unir y, obviamente, tendrás la palabra o la oración completa. Por eso, cada vídeo tiene de uno a dos o hasta tres sílabas, indicando que, obviamente, es una palabra y luego se va a formar una oración. Hasta ese punto, él dijo que no tienen coherencia. Dijo, eso de estar viendo dos veces el vídeo me parece pésimo, dice él. En ningún momento yo dije que vieran el vídeo dos veces. De hecho, con una vez que tú lo veas, si estás mirando la pantalla, no tiene que ser una de 55 pulgadas, con mirar la pantalla una sola vez y captar, o sea, tener vista para una panorámica, perdón, y ver todo el entorno. Yo no lo pongo en una esquina escondido ni nada. Yo lo pongo, de hecho, lo que han visto, palabras o sílabas, se han dado cuenta de que sale en algún lugar de la pantalla en grande y visible. No está en una esquina, no está, no está tampoco en el mismo medio de la pantalla, pero tampoco es que está escondido. O sea, cualquier persona viendo el vídeo una sola vez detenidamente puede verlo. Ahora, como yo le respondí hasta ese punto, si tienes que volver a ver el vídeo porque no captaste la palabra, pues para eso es una competencia. O sea, esa fue la regla. Se supone que quien se esmere más, al fin y al cabo saldrá ganando, no para dejarlo todo al azar y todo a la suerte, como últimamente, no para dejarlo todo hasta ahí, porque voy al siguiente punto. Entonces dice que ver el vídeo se le parece pésimo. Sobre todo hay gente que te apoya, que quizás no tiene tiempo para hacer esto. O sea, entiendo que hay mucha gente que no tiene tiempo para ver un mismo vídeo dos veces, pero vuelvo y repito, no he dicho que tengan que verlo dos veces. Una vez y ya basta, porque si no yo lo pongo del principio. Tienen que ver el vídeo tres veces. Cuando lo veas tres veces se va a desbloquear la palabra. No, con una vez que tú lo veas, si tienes la capacidad de encontrar la palabra rápido, que dura de 6 a 7 segundos en pantalla demasiado tiempo. De hecho, creo que si tú te pones a adelantar el vídeo y obviamente sabiendo dónde está, te puede salir en lo que te pone ahí YouTube para tú ver más o menos qué imágenes están ahí, te puede salir la palabra. O sea, que dura demasiado tiempo literalmente y es bastante grande. O sea, no es pequeñita ni nada, es gigante. Por lo tanto, tampoco me parece que sea algo para ver el vídeo dos veces o algo por el estilo. Luego dice mientras que alguien te sigue hace una semana, es posible que se lleve el premio gordo. O sea, se refiere al pack de BIOS, al pack de Gen X o al Future Pass. Bueno, es también cuestión de suerte, porque si esa persona vino hace una semana o vino hace un día, se suscribió al canal, comenzó a hacer el sorteo, reúne todas las palabras, pasa a la semifinal, luego a la final y se gana el premio. Pues esa persona es de admirar, porque en un canal nuevo vino y se esmeró más que personas que tienen mucho tiempo ahí. Obviamente, si fuera por eso, yo a los 600 y pico que somos le daría un premio a cada uno, lo cual no puedo hacer. Por lo tanto, tengo que elegirlo de alguna forma. Y de hecho, esta manera me parece la única forma viable de elegir a alguien que sea full, 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 full seguidor del canal. Una persona que no se pierda los vídeos, que los vea a todos, que no le moleste en este caso, si es necesario, porque no es obligatorio ver el vídeo una y otra vez, si es necesario reproducir el vídeo, etc. Porque, ojo, me preguntarán por qué es, por dos razones. Para no dejarlo todo a la suerte y para, obviamente, aprovecharlos a ustedes y me ayuden a generar horas de visualizaciones. Necesito horas de visualizaciones para llegar a las 4.000. Llevo mil y pico apenas y creo que si llega a enero, que fue cuando creer el canal, o febrero, como voy calculando el ritmo, en realidad se me va a resetear y otra vez tendré que reunir 4.000 horas. Digamos que es también una estrategia para que me cooperen con ese lado. Todos salen ganando. Salen ganando ustedes porque reúnen las palabras, salgo ganando yo porque reúno horas de visualización. Que al fin y al cabo no cuesta nada. Tampoco lo voy a poner a ustedes a repetir y repetir y repetir un mismo vídeo. Claro que no, sino que yo quiero que lo vean completo. Una vez con que lo vean completo, 20, 50 personas me ayuda muchísimo. Una vez que lo vean completo. Ahora, si de esas 20 personas hay uno o dos que lo estás repitiendo completo dos y tres veces, pues bueno, no te obligo a hacerlo. Lo estás haciendo porque no captaste la idea, no captaste, mejor dicho, la sílaba. Entonces no es mi culpa, literalmente no es mi culpa. Porque así como puedo entrar yo al vídeo, estar mirando hacia la pared y de repente voltear y justamente en ese momento apareció la palabra ante mí, pues bueno, fue suerte, me apareció ahí mismo. Ahora, puede ser que otro esté viendo atentamente el vídeo, lo haya repetido hasta cinco veces y no encuentra nada. Bueno, también eso fue mala suerte porque o no estás viendo el punto correcto, que no hay ningún punto, es panorámico, vuelvo y repito, o simplemente tiene mala suerte. Así que bueno, luego indica, espero que cambie esto, Hexos me dice que espera que cambie esto. Por otro lado, si por alguna razón entro a la alianza temporal y haces ganador a los que hagan más puntaje en ABX, es algo injusto. Porque le darías el premio a los más ballenas, por ejemplo, yo tengo buenos personajes equipados, todo, pero mis cromos dan pena. No tengo ni un cromo premium. O sea, él se refiere a que si yo lo meto en una alianza temporal y me baso, imagino que en eso, porque en ningún momento lo he dicho, y me baso en el puntaje de ABX, pues ganará obviamente una ballena. Y como yo le respondí a él, en ningún momento yo he dicho que va a ser por batalla de lanza extrema. Yo no he dicho ni siquiera cuál es la dinámica. Y el puntaje de batalla de lanza extrema, créeme, que afecta y no afecta en un sentido. Porque es una dinámica dentro de una alianza. So, va a ir varios factores que hay que tomar en cuenta. Es cierto que ese es uno, pero el puntaje no tiene nada que ver. De hecho, el puntaje... Como no quiero adelantar la información, porque va a ser el sábado que lo indique, cuando ya tenga los semifinalistas. Pero el puntaje, en verdad, es lo que menos tiene que ver, sinceramente. Por lo tanto, quien tenía esa duda también se la corrijo. Yo no he dicho eso, porque en dado caso, darle un premio de un valor de 10 dólares, por ejemplo, a una persona que tiene todo su personaje con un CTP de ira y hace 30 millones en ABX, como le respondí a él. ¿Para qué? Si esa persona puede, por su propia cuenta, comprarlo. Yo, por ejemplo, tengo a Funes, un suscriptor del canal, que literalmente está roto. Tiene la cuenta más rota que yo he visto. Siempre lo menciono. Yo le digo mi manati personal. Y Funes tiene una cuenta tan rota que si me viene a participar Funes, yo le voy a decir que no. Y él está claro y está consciente de que tiene todo el derecho de hacerlo igual que todos ustedes, porque no es un youtuber ni nada por el estilo. Pero yo le voy a decir que no, porque ¿para qué Funes va a participar en algo que él, por su propia cuenta y propios recursos, puede costearse? O sea, ¿para qué? Esto es para personas, como en el caso de Juan, que indica que no tiene ni un cromoprimio. O sea, que no es una persona que quizá meta dinero al juego. Por lo tanto, me parece fuera de lugar que yo vaya a hacer un sorteo en donde el que tenga mejores personajes equipados o haya metido más dinero al juego, termine ganando. O sea, obviamente Juan no es adivino, no lo sabe. Pero yo no pienso así, porque total, ¿para qué lo voy a hacer si vamos a tener ese conflicto? De que la persona con más dinero o que meta más dinero al juego, terminará ganando. Por lo tanto, espero que eso haya quedado claro, tan simple como eso. Si alguno tiene alguna duda, siempre lo he dicho, hagan las preguntas, porque en los videos están en la caja de comentarios y yo todo el tiempo respondo, me pongo al día. A veces tardo un poco, a veces tardo menos, pero respondo. Incluso los de Facebook me habían mandado mensajes y me dijeron que eso fue hace mucho que me habían mandado mensajes, pero al fin y al cabo respondí porque obviamente tengo muchas cosas que hacer. Por lo tanto, entonces, espero que haya mejor comunicación en ese sentido. Este video es más comunicativo que otra cosa respecto al sorteo. También les indico que, por ejemplo, este video tendrá alguna sílaba, porque me estoy quedando corto, literalmente. Por eso digo que quizás este video esté con varias palabras. E igual yo lo voy a dejar saber. Voy a dejar, mire, este tiene tres palabras dividido en tantas sílabas. Por ejemplo, no es que sea así. O no sé si vaya a ser así. Entonces, si el video tiene tres palabras en esta ocasión, yo para evitar y para obviamente arreglarlo un poco más, de 6 a 7 segundos, que es lo que yo le estaba dando a cada letra, le voy a dar 10. Entre 10 y 11. Todavía más tiempo. Que si tú no lo estás viendo es porque literalmente pusiste el celular en una esquina y te pusiste a limpiar la casa. O sea, no estás viendo el video. No estás ahí mirando el video. Entonces, con 11 segundos en pantalla, eso va a estar ahí comiéndote literalmente. Eso no puedo hacer más de ahí, porque al fin y al cabo comencé la temática y decirle ahora a toda esa persona que han gastado, como tú dijiste, Juan, en este caso, sus horas de vida buscando letras y sílabas y al fin y al cabo yo le diga que eso no vale para nada y que lo cambie, como tú sugeriste, está todavía peor. Porque entonces y el tiempo no va. Ya hay mi credibilidad literalmente se va a ir al suelo porque para qué te hice perder tiempo si al fin y al cabo voy a cambiar de parecer por una sola persona. Créeme que eres una sola persona que me está diciendo que literalmente es injusto, no es correcto la forma del sorteo. Por lo tanto, te pido disculpas si has tenido inconveniente encontrando las palabras. Voy a arreglar esa parte. Voy a ponerle un poco más de tiempo en pantalla, pero no puedo. No puedo, literalmente no puedo, por más cariño, más amor que te tenga como suscriptor y que siempre ha estado ahí en el canal. No puedo literalmente por una sola persona cambiar todo, literalmente, o sea, reestructurar todo y decir que el tiempo de los demás se va a la verga. No puedo hacer eso. Por lo tanto, sorry y espero que tengas más suerte en encontrar las palabras que ahí están. Son sílabas y si como tú me escribiste ahí va al parecer la tienda. Estás más más por buen camino. Lo que pasa es que tienes que organizarlo y va a tener todo sentido cuando llegue el viernes, porque entonces con el viernes todo lo que yo he soltado hasta el momento, si lo has reunido, lo unes y vas a formar una oración muy estúpida y sencilla, pero que al fin y al cabo será tu pase a la semifinal y luego ya a la final y bla, bla, bla. Si pasas a la final, obviamente y la suerte tiene mucho que ver. Entonces lo de batalla de lanza extrema, vuelvo y repito, no tiene, bueno, tiene y no tiene que ver, porque no voy a decir que no tiene y no tiene que ver. Solo que no de la forma en la que tú lo estás planteando, porque vuelvo y repito, es tonto, no por decirte a ti tonto, sino que yo como persona que me venga eso a la mente, es tonto que yo agarre y vaya a regalarle algo a alguien que no necesite ese regalo. Es como que yo vaya a donde Billions y le diga Billions, toma mil dólares, para que yo se lo voy a regalar a ella, mejor se lo regalo a una persona que esté por la calle que no tiene ni siquiera techo de donde dormir. ¿Lo entiendes? O sea, es como ponerte una comparativa. Entonces no, espero haya quedado claro esa duda y que la haya aclarado la duda todo el que tenga alguna duda. Son sílabas, hasta el momento el primer video tiene una palabra, el segundo y tercer video tienen una palabra dividida en tres sílabas y el cuarto video tengo entendido que el que subí ahora tiene una sola palabra, una sola palabra, no tiene sílabas lineales, una sola palabra. Entonces, este video no sé cuánto tenga porque tengo que luego ir editando saber qué me falta por poner para que luego lo vayan completando. Por lo tanto, no puedo adelantarme en este video. Pero vuelvo y repito, cualquier duda, en la caja de comentarios pueden hacer sus preguntas, siempre y cuando, claro, que eso se los debo de los Jarajuan, con todo el respeto del mundo las hagan, porque tampoco hay que faltar el respeto. Al fin y al cabo, eso es un simple regalo, nadie me está obligando, no hay ningún tipo de obligación, de hecho. Lo hago porque me sale y, bueno, si hay algún desperfecto en el camino, pues se puede arreglar todos unidos. Por eso, Juan fue la herramienta de todos ustedes, porque imagino que muchos de ustedes tendrán la misma duda, pero quizá no hagan ese tipo de preguntas. Fuera de ahí, y vuelvo y repito, espero que haya quedado todo claro, si no me dejan saber, aquí hay algo. No, aquí, ¿qué se pasa? No, ¿cómo yo paso para acá? Cambia, por favor. Tendré que esperar a que cambie. Hay una votación. Esto es algo del nuevo agente, lo de entrenamiento del nuevo agente, que yo nunca le he prestado atención y nunca me he interesado, aunque los premios son bastante buenos. Bueno, y está esto, lo de la selección. Sinceramente, todo el que me está viendo puede elegir, obviamente, porque es libre alberdrío. Creo que se pueden elegir dos personas. En la ronda 1, vota dos personajes que creas que necesitan una actualización. Una vez completada la ronda 1, el evento continuará con la ronda 2, con los cuatro personajes más votados. Se actualizará el personaje más votado, o sea, que tenga más votos. Sinceramente, con toda sinceridad, los personajes que más necesitan de actualización son Ghost Rider y para mí, Mr. Odin. Porque Odin literalmente es una caca y debería ser todavía muchísimo mejor que Thor. Porque obviamente es Odin. Hay algunos que dicen Dormammu. Yo digo que también. Si se pudiera votar por Dormammu, yo votaría por Dormammu. Pero obviamente al darle ahí, se me quita... Oh, no se me quitó. Me va a decir que... Ah, que solo dos. Yo sabía. Pero sinceramente, entre esos tres, a mi gusto. Cada quien a su manera. Luego en un futuro hiper giganta, necesita actualización. De hecho, todos los que están en esta lista. Todos. Absolutamente todos. Sin ninguna... O sea, no hay ninguna excepción. Todos necesitan actualización. Pero si nos están dando el chance de, como en el caso de Visión, actualizar a algún personaje. Pues sinceramente que sean Ghost Rider. Que ojalá y le metan el traje este del espacio. No sé cómo se llame. El heraldo galáctico. No sé cómo sea que se llame. Pero tiene un nombre por ahí muy cool. Ojalá y metan ese traje del Ghost Rider. Y valga mucho la pena. Quizás un Tier 3 o un Tier 2.5. Y bueno, que actualicen a Mr. Odin con lo mismo. Un Tier 2.5 o un Tier 3. Con un skin o un traje bien mamadísimo de algún cómic. En donde él haya estado en sus mejores momentos. Voy a votar por ellos dos. Porque me parecen bastante interesantes. Que lo actualicen. Actualmente... Ah, mira, te muestro aquí. El Ghost Rider está en tercer lugar. En segundo lugar, Dormammu. Y en primer lugar, Odin. Bravo los tres que dije. Pero Ghost Rider incluso está siendo menos votado que Dormammu. No sé cómo lo van a hacer. Ah, bueno, sí. Porque dijeron que van a elegirse cuatro en total. Los cuatro más votados. Por lo tanto, dos de los que yo voté están dentro de ese grupo. El cuarto más votado, 5.4. No hay ninguno más alto que 5.4. Ah, este. Es el cuarto lugar. Ah, ahí lo dice. El cuarto lugar es Loki. Que también me parece divertido el personaje. Y espero que también lo actualicen. Me dijeron también que hablara sobre... Bueno, la tienda del robo. Ya hablamos de la tienda del robo. Sobre el Vale. El Mega Vale. Que sale acá de Tier 2. Ya yo dije en un video anterior. Que no sé si deje por aquí arriba. En una esquina, si me acuerdo. Siempre. A veces me me olvida. Este Mega Vale. Igual que el otro. Que de hecho no lo he gastado. Estaba esperando para Mystique. Bueno, todavía me falta bastante. Ah, ni siquiera he activado esto. Ah, para el que no sepa se activa. Sí, porque mucha gente en los foros... Ay, ¿cómo se pone? A mí no me parece. Bueno, tú le das ahí. Tú metes aquí el inventario. Y le das activar. Tengo esta acá, por ejemplo. Yo lo utilizaría en Mystique. Emma Frost es una opción. Pero como no tiene Tier 2.5. Y Mystique obviamente tiene mejor todo. Pues prefiero esperarla a ella. Y la mejor opción para mí es Mystique. Si tú puedes reunir los 2.500 cristales que cuesta Mystique. Te recomiendo al 100% meterle el bala a ella. Si no es Mystique. Entonces, como te digo. Puede ser cualquier otro personaje premium. Literalmente siempre elige algún personaje premium. Ya sea Emma Frost. Ya sea Lunas Noces y no la tienes. Ya sea cualquier personaje premium. Premium, premium, premium. Siempre el Mega Vale. Se va para cualquier personaje que sea premium. Creo que ya quedó claro lo de premium. Porque lo he repetido muchas veces. Y el Tier 3. Como ya yo dije anteriormente. Mi mejor opción. Porque al futuro tiene. Valga la redundancia más futuro. En el UCM, trajes y todo eso. Es Spider-Man. Que eso lo voy a elegir con ustedes acá. Es mi nuevo Tier 3. Y creo que al fin y al cabo. A la larga va a valer más la pena. El personaje. Porque puede ser que salga el Spider-Man de Future Foundation. Que es el blanco. Que queda muy cool. Puede ser que salga algún traje de la nueva película. De Spider-Man. En la tercera película que va a salir de él. Puede ser que salga un traje del crossover. Que van a ser con Venom. Puede ser que salga tanta cosa de Spider-Man. Que es literalmente el personaje con más potencial. Y eso que en el UCM. Obviamente le han dado más protagonismo. Porque literalmente. Él debe de ser como que el sucesor. O el que herede. Lo de Tony Stark. Vimos que en su película. En Far From Home. Heredó las gafas esas. Que le daba la tecnología de Stark. Y quién sabe qué más inventen. De que supuestamente Tony Stark. Dejó algo para él guardado. Entonces Spider-Man. Es una muy buena opción. A largo plazo. Igual que la bruja. Igual que el Doctor Strange. Etcétera. Son personajes que si tú te pones a fijarte en el UCM. O lo que están haciendo. Lo de Marvel. Pues tienen futuro. Obviamente que te salgan mañana. Con una actualización de Odín. Es una sorpresa. Porque no es algo que ven en el UCM. Pero lo que tiene seguro. Es como en el caso de esta. Todos sabíamos que iba a salir su película. Por lo tanto. Iba a recibir una actualización. Entonces el UCM. Te da un spoiler. Indirecto de este juego. De qué personajes en el futuro. Van a recibir alguna actualización. O tendrán algo nuevo. Algo diferente. Ya eso lo hemos visto. Los X-Men. Eso es algo seguro. Al 100% de que hagan algo con los X-Men. Que sea para mejor o no. Como en el caso de nuestro querido amigo Wolverine. Que el traje que sale. Traje que se quede en el olvido. Pues no sé. No sé queda hasta qué nivel. Pero si en el UCM. Por ejemplo. Hacen un reward de Wolverine. Y meten un nuevo actor. Y le meten habilidades súper chetadas. Pues me imagino que en el Marvel. No se va a quedar atrás. Va a escuchar a la comunidad. Y va a actualizar al personaje. No a meterle un traje. Sino a hacerle algún tipo de reward. Para que funcione mejor. Imagino yo. Es una opción. Que si me escuchan a alguien en el Marvel. Pues puede emplear. Y a la gente le va a gustar mucho. En fin. Espero les haya gustado este video. Espero les haya aclarado cualquier duda. Espero que tengan mucha suerte. En encontrar las palabras. Y si no han tenido suerte. Lo siento. En verdad. No puedo echarme para atrás. Porque ya vamos bastante avanzado. Ya de hecho. Hoy es jueves. Cuando. Bueno. Es miércoles para mí. Jueves para ustedes. Venir. Faltando un día. Para que termine el evento. Venir a retractarme. Y que todas las personas. Que ya tienen todo. Hasta el momento. Se van a armar un boicot. Literalmente. El boicot que deberían hacerle a Netflix. Me lo van a hacer a mí. Así que no. Lo siento al que no está de acuerdo con el tipo de concurso. Vendrán otro tipo de temáticas en el futuro. Pero esa es la que tenemos actualmente. Nada. Mucha suerte a todos. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.